La visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que ha visitado en la mañana de este viernes las instalaciones de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín, donde además presenció el dispositivo de desembarco de un centenar de migrantes rescatados en tres pateras diferentes con al menos ocho menores. El ministro ha mantenido una amplia agenda durante todo el viernes para abordar la crisis migratoria con diferentes reuniones con la delegación del gobierno. Durante su visita estuvo acompañado del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Las administraciones que están colaborando aquí, la Cruz Roja, obviamente, cuando uno ve esto, la situación tan difícil en que están trabajando, pues la verdad es que uno se da cuenta la dimensión del problema que hay y cómo tenemos que abordarlos. Es decir, no hay, desgraciadamente, no hay cupos a nivel europeo en este momento, ni creo que es un debate largo, es un debate complejo a nivel europeo. Yo he estado en Bruselas, estoy reuniéndome con el comisario, el vicepresidente Esquinas, como la comisaria Johansson. Yo creo que tenemos que abordar esto con nuestros propios medios, en primera instancia, y si llega una solución europea, bueno, bienvenida y la integraremos, pero no contemos con ello, yo quiero ser realista. Cuando se le hizo la llamada, me acuerdo hace ya un mes aquí, cuando instaba esta alcaldesa a que vinieran a visitar el muelle de Arguineín, hoy se corrobora que ha venido la visita del ministro Escrivá, que una imagen vale más que mil palabras. El ministro, por lo que yo pude percibir y hablar con él, incluso se emocionó, porque tenemos más de 315, más los que él vio in situ llegar, un total de 76. Por tanto, se tiene que seguir tomando medidas por parte del Gobierno de España. El Ministerio de Interior tiene que ser más comprensivo con el Ministerio de Migraciones y tienen que trabajar todo a una. Volvemos a apelar desde el municipio de Mogán a que se pongan de acuerdo, a que tras esta visita hayan respuestas inmediatas y urgentes para que este campamento de la vergüenza desaparezca y, por fin, les demos unas condiciones dignas que merecen los migrantes que llegan, en este caso a Canarias, en este caso al municipio de Mogán. Me trasladó que, bueno, que esto no podía ser, es decir, estas condiciones no se pueden mantener aquí y, bueno, y que va a seguir trabajando él con todo su gabinete y con el resto de los ministros afectados para buscar una solución inmediata. Pero es lo que le decía yo, tiene que haber una solución conjunta entre los diferentes ministerios y con ese mando único que se ha creado, pero que hasta el día de hoy no hemos visto respuesta. La respuesta que ha asumido el Ministerio de Migración es habilitar y generar el gasto para mantener en condiciones dignas en los hoteles a los migrantes, pero en el caso de que no hubiéramos estado en plena temporada, ¿qué hubiera pasado con esos migrantes? Eso también se lo pregunté y la respuesta, desde mi punto de vista, es que se hubieran tomado esas soluciones que deberían haber sido tomadas desde ahora. Tiene que venir el Ministerio de Interior. Si el escollo está, entre otros, en el Ministerio de Interior, el ministro Marrasca tiene que visitar el muelle de Arguineguín urgentemente, porque cada vez que alguien visita el muelle de Arguineguín ve la situación de esa falta de humanidad que tenemos hacia esos migrantes y en las condiciones que están aquí, que no se puede permitir bajo ningún concepto. Si estamos hablando de un país desarrollado como España, estas no son las condiciones precisamente que le tenemos que dar a los migrantes como país desarrollado y europeo.